La Italia camina a la ventina, la gente se pone a púrpura. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Pantanera, preciosa y orgullosa, permite la tierra consolar. Va saluciendo su real majestad, bajo capítulos, vidas y menos jamás. La vivirá, tiene pena y dolor. La vivirá, no conoce el amor. Pantanera, preciosa y orgullosa, permite la tierra consolar. Dicen que aquí ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. ¡Habias, mi vida! Pantanera, preciosa y orgullosa, permite la tierra consolar. Dicen que aquí ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. Pantanera, preciosa y orgullosa, permite la tierra consolar. Dicen que aquí ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él.